El radar Nevo S-V-U del ejército ruso detecta 30 objetivos sobre Ucania cada día. Las unidades de radar rusas del Distrito Militar Central que utilizan los radares Nevo S-V-U detectan diariamente hasta 30 objetivos aéreos de distinto tamaño, incluidos los misiles de los lanzacohetes múltiples I-MARS. El jefe del radar dijo a TASS que la estación puede rastrear simultáneamente hasta 250 objetivos, mientras que en el modo diario se observan de 20 a 30 objetivos. Detectamos el objetivo, lo reconocemos, lo identificamos y transmitimos la información del radar a un puesto de mando superior. Tres giros de la emisora y el objetivo está identificado, dijo. Según él, la estación de radar Nevo S-V-U detecta aviones de ataque Su-25 y bombarderos Su-24 ucranianos, varios tipos de drones, así como misiles I-MARS de fabricación estadounidense. Las coordenadas de los objetivos aéreos se envían al puesto de mando, donde se toma la decisión de atacar el objetivo y se da la orientación de los lanzadores de misiles. La estación de dos coordenadas Nevo S-V, se adoptó para el servicio en 1988 y se actualizó en los años 90. Su ventaja es la alta inmunidad al ruido y la posibilidad de aplicar los sistemas de navegación GLONASS y GPS. Además, el nuevo S-V-U es capaz de detectar objetivos furtivos a una distancia de hasta 350 kilómetros. Esta tarea la lleva a cabo una tripulación de seis hombres. El sistema de radar funciona junto con el sistema de defensa aérea BUG-M3 mejorado, que puede atacar a cualquier aeronave, incluida la tecnología furtiva, los helicópteros y los misiles balísticos y de crucero. Puede dispararse a distancias de 2,5 a 70 kilómetros y a altitudes de 15 metros a 35 kilómetros. Además de objetivos aéreos, el sistema de defensa aérea también es capaz de destruir objetivos terrestres y navales enemigos. El radar nuevo S-V-U y el puesto de mando de defensa aérea del Distrito Militar Central vigilan el espacio aéreo y proporcionan designaciones de objetivos a los sistemas de misiles antiaéreos en la zona de operaciones militares especiales. El personal del radar nuevo S-V-U puede detectar, identificar y rastrear simultáneamente hasta 300 objetivos aéreos de diferentes tamaños, desde misiles de lanzacohetes múltiples hasta aviones tácticos enemigos que operan a distancias de hasta 400 kilómetros. Las coordenadas de los objetivos aéreos se reciben en el centro de mando, donde se toma la decisión de atacar y se dirige el objetivo a los lanzadores. El alto rango de detección permite que el radar proporcione regularmente las coordenadas del objetivo a las tripulaciones de los sistemas de defensa aérea, mientras que permanece ileso del ataque aéreo. Detectar un objetivo, identificar y transmitir información a un puesto de mando superior. Tres giros de la estación y el objetivo es reconocido, compartió el jefe de la estación de radar Iván.